Pacientes con síntomas, es decir, todos los que mencioné previamente, probablemente puedan beneficiarse de investigar el ICOA. Pacientes sin síntomas no se recomiendan de rutina, es decir, si ustedes están comiendo y no tienen ninguna molestia, aunque sean de ese 7 de 10, probablemente no hay que hacer gran cosa. Excepto si hay antecedentes de úlceras, si hay tumores o historias de linfomas, tanto personales como en la familia, si hay antecedentes de linfoma, de gastritis crónica, que son estos síntomas que necesariamente se encuentran de manera incidental en las endoscopías. Si hay una enfermedad de las plaquetas, estas se destruyen de manera inmune, también es asociado con infección. Y el antecedente de cáncer gástrico, ya sea personal, en los sobrevivientes de cáncer gástrico o en la familia. También, aunque la infidencia no es tan sólida, estamos viendo que no hemos hecho prácticamente nada para reducir la tasa de incidencia de cáncer. Y el diagnóstico es relativamente sencillo, se puede hacer con una prueba de aliento, se le da una sustancia que reacciona con la bacteria y libera un mapa de fármaco en el aliento, es una forma. La otra es con un anticuerpo, un antígeno estrictamente grande, que se detecta en el excremento, una prueba de común comorológico, una cosa relativamente sencilla. Y en algunos casos, los especialistas preferimos hacer una endoscopía para descartar complicaciones, sobre todo de gastritis, tumores, úlceras, etc. Entonces, son métodos que no son particularmente costosos y que pueden ser bastante accesibles en cualquier consulta de cualquier nivel. ¿Para cómo se trata la infección? El doctor Ada nos ha platicado a propósito de las virtudes de esta nueva molécula, que es un nuevo antiácido, que he tenido el privilegio de utilizarlo prácticamente ahora.